Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Este desafío nos pide, recoge un disco y ponlo en un tocadiscos. No se indica que puede ser en Costa Creyente, Campo Caligne o Metropoli Mercantil, pero ya que Ariana Grande está ahí en Costa Creyente, siento que les va a ser más fácil. Así que vamos para allá. Les voy a indicar bien bien dónde es. Me pongo afuera del edificio para que vean, es ese en el segundo piso donde se ven las luces de disco. Sí, 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 ahí es. Nos subimos por aquí. Las escaleras y arriba. Ahí ya se alcanza a ver azulito. Ahí es. Ahora lo recogemos y lo ponemos inmediatamente en el tocadiscos para que no me le den cuello.